Vamos a llamar a la escribana Andrea Petrone, así viene. Vamos Andrea, que se cante un tema Andrea, vamos. Siempre bellísima Andrea Petrone, el aplauso para la escribana. ¿Cómo estás Andrea? ¿Todo bien? Bueno, así, tanto tiempo trabajando acá en el canal, nos conocemos desde que ella es chiquita, mirá. Ellen, Ellen de acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí está la decisión de los coach. Uno de los participantes vuelve al programa y vamos a conocer la decisión. Estoy nerviosa. En este momento. Qué rápido. Qué rápido. Estuvieron increíbles los tres chicos, estuvieron increíbles. Acá tengo. Uno no obtuvo votos, otro obtuvo un voto y otro obtuvo tres votos. Guau. Quien regresa a la voz argentina con tres votos es... Ignacio Zahara, de Córdoba, 19 años. Nunca tuvo la oportunidad de concursar porque nunca se dieron vuelta por él y sin embargo ahora regresa directamente al programa en octavos de final. Precioso, Ignacio. Bueno. Dios mío. Te felicito. Bienvenido a la voz argentina finalmente. ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! De las audiciones a ciegas directo a los octavos de final. Directamente. Es increíble esto, increíble. Bueno, muchas gracias Fernanda. Gustavo fue un placer ver los conocidos. Son muy talentosos. Excelentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Estefi también. Por favor, le seguimos. Le dimos acá el sobre. Gracias. ¡La bicicleta! Vamos, Team Lally hoy. Tremendo. Hoy Team Lally, es verdad. Y acá lo tenemos ahora Ignacio Sagalá. Llega el momento de que elijas un equipo. No sé si le quieren decir algo para que se decida. A ver. Todos queremos hablar. Yo voy de último. Yo voy de último. Nunca estuve en esta etapa así acá, viéndonos cuando se pelean. Empieza Richard. A ver, Ricardo. Yo quiero que pienses que el día que sucedió lo que sucedió, antes de que nos quisiéramos, o sea, queríamos desaparecernos nosotros. Yo dije que me sentía, que me había equivocado y que lo lamentaba mucho y todo eso. Y acuérdate de eso y acuérdate también que yo quiero reivindicarme contigo y que te quiero llevar de la mano hasta la final y que ojalá, ojalá, ojalá me acompañes y ojalá ganemos. Bueno, hable que quiera, porque esto es así, esto es como siempre. A ver, cortito, cortito y al pie. Ignacio, reivindicarnos, queremos todos, porque todos, de verdad que ese día fue duro. En mi caso, mirá, a diferencia de Ricardo, yo estoy aprendiendo a ser coach de este programa. Es la primera vez que estoy sentada acá. Estoy muy orgullosa del equipo que tengo. Creo que son excelentes todos y creo que con vos terminaríamos de coronar toda esta etapa final y también me encantaría llevarte de la mano hacia el último tramo de este programa. No sabés lo que lloré cuando no me di vuelta el día que vos viniste a cantar. Así que casi que te ruego, te pido que vengas al Team Lali hasta la final. Gracias. Quieres ser último de ellos, así que voy yo. Yo quiero decirte que esto que está ocurriendo hoy acá solamente lo lográs vos. Lo lograste vos con tu carisma, con tu esfuerzo, con esa sonrisa, a pesar de lo que había sucedido la otra vez. Con la boquita callada, cantando, nos cerraste a todos nuestras bocas. Me da mucho gusto que estés acá, me da mucho gusto que hayas salteado todas estas etapas y digas, hola, ¿qué tal? Acá estoy de nuevo para cantarles. Y por supuesto que me encantaría de todo corazón que vengas a mi equipo. Gracias. Hermano, en el equipo Mau y Ricky no tenemos una voz como la tuya. Creo que encajarías perfecto dentro del equipo y tendrías un lugar muy tuyo para poder brillar. Pedirte en nombre de Mau y Ricky que nos perdones por habernos equivocado y que nos des la oportunidad de no volvernos a equivocar. Muy bien. Han dicho ya sus palabras. Yo me voy a sacar una foto con él por si llega a ganar el concurso. Quiero ser el primero que tiene foto con él. Ahí está. Ahí no sale. Estoy muy nerviosa. Bueno, llega el momento de la decisión. Ignacio, Ignacio. Tenés cuatro teams increíbles. ¿Con quién te quedás? Team Lali, Team Mau y Ricky, Team Soledad, Team Montaner. Bueno, gracias a los cuatro, a los cinco, a los cuatro equipos. Bueno, no tengo nada más que decir que gracias y yo creo que voy a respetar la decisión primera que tomé cuando entré al programa que venía con una idea de que si se daba vuelta me iba a ir a ese equipo. Así que me voy con Montaner. Ricardo Montaner. Agri, vais a saludar a su coach. ¡Wow! Bienvenido, papá.